Mis queridos suscriptores, ya estamos aquí cerca de la casita de Ramón. Entonces, es que estamos esperando a Silvia porque me disculpan mucho, pero no nos la podíamos traer nosotros por el motivo de que no permiten que vayan tres personas en un carro. Entonces, por guardar nuestra distancia, no nos la pudimos traer, pero sí le ayudamos con los pasajes, ¿verdad? Ella vendrá, no sé por dónde, pero sí ya viene. Y entonces estamos esperándola para darle unos aportes que los suscriptores mandaron. Y mañana, primeramente Dios, tenemos que volver a buscar al doctor. Y otra de las cosas que también tengo pendiente, traerle víveres a la señora, ¿verdad? Para que el pobre Ramón esté tranquilo, que no esté con esa pena de sus papás. Y por ahí se viene una carita, que es Tonito. ¿Qué tal, Tonito? ¿Qué tal, mi niño precioso? Así de lejito, mi amor bello, porque vengo de la calle. Es peligroso, mi cielo, ¿sí? Vaya, mi corazoncito. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bien. Sí. ¿Y tus hermanitas? Mi hermana, ella sola, ella sola. Ajá. Y la Vicenta? La Vicenta, ella bien. Ah, bien. La Silvia no está. ¿No está? ¿Y dónde se ve? A ver, tú, tan fría. Mi cielo, ahora que viniste y que te veo aquí, vos no me haces caso, ¿verdad, mi corazón? ¿Qué? Ya te hubieras cambiado esa ropa, mi niño. Yo me cambio. Oíme, oíme, oíme. Fíjate que yo allá tengo una sorpresa que te recordaste que te dijo Jürgen que te tenían una sorpresa. Pero vos no haces caso. Hacenos caso y yo te la traigo. Que ya la tengo yo en la casa. En primer lugar, hay que bañarse uno diario. Segundo lugar, cambiarse. Tercer lugar, ponerse sandalias. ¿Viste, mi niño precioso? Mamá. Ay, también tenemos la sorpresa de María. ¿Qué tal, María? Bien. ¿Qué tal estás, mami? Bien. No te me acerques, mi amor precioso, disculpame. Pero venite, hablemos. Ahí, de lejitos. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal? Bien, mami. Es tan lindo que le estoy diciendo a Tonito. Que ya que él vino, ¿verdad? Porque venimos a ver a tu tía Silvia. No está. No, ella ya no tardará en venir porque nosotros también estábamos allá con su tío Ramón. Tío eso, primo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, tu tío. Y fíjate, madre, de que... Que estaba hablando yo ahorita con Tonito. Que la otra vez, este Jurgen les dijo de que tienen una sorpresa del amigo mexicano para ellos. Pero dice él y todos los suscriptores que con mucho gusto le van a estar mandando cositas a él y a ustedes. Pero que haga caso a él y Silvia. Que se mantengan limpios, que no anden en la calle, que no... que se bañen y que se pongan sandalias, aunque sea, pero que estén con sandalias. Porque ya se les compró, ¿verdad? Y primero van a dejar los zapatos y las sandalias y no se los ponen, no los ponen. Ahí está el primero. No, ¿verdad? Entonces, y que te hagan caso a vos también y a don Sebastián. Pero yo veo que ellos dos son muy necesitos. Y le estoy diciendo ahorita y delante de vos, le voy a volver a repetir. Yo te tengo ya tu sorpresa. Y es muy linda la sorpresa que está allá. Mira, te la voy a venir a dejar, pero yo te quiero venir a encontrar limpio, bañadito, con zapatos o sandalias. ¿Sí, mi niño? Oíme, pues. Y mira, yo no te voy a decir cuándo voy a venir. No sé si vengo mañana o hoy en la tarde. O puede ser pasado mañana, pero yo quiero que estés limpio, mi niño. Y con zapatos. Primero estás dejando tus zapatos, tu piecito te está creciendo y vos no te los pones, mi precioso. Tonito. ¿Sí me escuchaste? Vale. Y vos, Marita. Bien, bien. ¿Mien bien? Sí. ¿Y aquel día que venimos no estabas? ¿Dónde andás? Saber. Saber. No, que no sabías dónde andabas. A mí me dijeron que dice que andabas vendiendo unas empanadas. No. No. ¿Y por qué dejas sola a Vicenta? ¿Le puede pasar algo, mamita? Sí. ¿Te fuiste lejos? No. Ajá. Se me van a hacer un mandá con todos ellos, doña Candelaria. ¿La hija de doña Candelaria? Sí. Ah. Ah. Sí, pues, tenés que cuidarte mucho, mi madre linda. Sí, porque a veces hay amistades de que solamente quieren verle el mal a uno, ¿verdad? Sí, sí. Y hay amistades de que son buena gente y que ellos nunca quieren verle el mal a uno, ¿verdad? Pero de aquí a que averigüemos quién es malo, quién es bueno, no se puede. Sí. ¿Verdad? Y vos que estás todavía muy, tu corta edad, pues, te involucran en algo o te hacen hacer cosas que no debes de hacer porque la persona que anda con vos es más grande que vos, ¿verdad? Entonces te dan malos consejos a veces, ¿verdad? Y a veces hay otras personas de que, por ser más grandes, te dan buenos consejos, ¿verdad, mi niño? Sí. Ni tu tía, ¿no? No, ella no nos ha dicho nada. Ah. La men que enjoque nos dio un astro, un imprimir que nos dijo él. De comer, pues, le reengañen cuando él cuenta cosas y él nos dijo escondir que a ti lo llevaron al hospital. Pero nada más solamente es porque me dijeron. No me tía, no nos ha contado nada. ¿Y por qué será que ella no cuenta nada usted? Pues ahí sí, yo no sé por qué. O sea que usted no sabía nada de que ya, Ramón ya estaba en el hospital. No. Ah, yo pensé que usted ya se habían enterado. No. Pero si media vez no lo miran ahí en la hamaca o en el suelo como lo ponían. No, porque él a veces está arenda también. Ah, bueno. Por eso dicen que allí está. Torecito, ¿verdad? Sí. Dios quiera que se cubre mi muchachito. ¿Y a su tío sí le hablaba usted bien? A él sí. A ver, cuando no tenemos pis, lo vamos a comprar culo, lo damos a él. Ah. Ajá. ¿Ahora tiene el teléfono? No. Bien, ya tiene. Ya tiene, yo le compré su teléfono. No. Le vamos a dejar el número. ¿Me lo hice? Le vamos a dejar el número por si quiere hablar usted con él. 40, 10, 19. Buenas tardes. Buenas tardes. Un y cuatro, sí. Pues sí. Ahí te vamos a dejar el número para cuando vos querrás hablar con tu tío. ¿Oíste, mam? ¿Oíste, mam? O sea, ven, son amos vistos. Ah. Con nosotros serranos y estando en nuestra casa. Mira, mi amor lindo, pero cuando a uno... Es un consejo, ¿va? No es un regaño. Mira, pues. Cuando a uno le dicen, oíme, pues, pero hay que levantar uno la mirada cuando le están hablando a uno. Uno tiene que, con educación, levantar la vista y contestarle a la persona. Yo sé que no hay nadie quien te dé esos consejitos, pero se dice, a mí me dice que no me he dado cuenta, pero solamente que yo ve y yo le voy a contar, ¿verdad? Pero, o si te preguntan, ¿qué tenés, María? ¿Vos sabés a quién decirle tus penas, tus problemas? A una señora así como Doña Cande, ¿verdad? Porque ella ya es una señora grande. Y otra de las cosas es de que ella, yo veo que ella les da más amor a ustedes, más cariño que tu tía, la señora y la mamá. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá. Entonces, cuando nosotros no podamos venir y vos tengas alguna pena o algo, yo ya le dije a Doña Cande que les venga a dar vueltas acá a la casa porque estas señoras, ella desde un principio nunca se negó a venir a verlos a ustedes, a darle sus vitaminas, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo de agradecerle a la señora y de agarrarle confianza, pues, mi mamá, ¿oíste? Y cuando vos no tengas tal vez algo para darle a tus hermanitos, porque yo sé que esas responsabilidades todavía no son para vos, ¿verdad? Para tu edad, pero que Dios te bendiga porque vos siempre has actuado bien con ellos, ¿verdad? Desde que no está tu mamá, pero también no es desde que no está tu mamá, ¿verdad? Sino que desde que se fue tu otra hermana, ¿verdad, mamita? ¿Mi corazón veis? Sí. ¿O no querés hablar ante cámaras? Entonces, entonces, fíjate, mi cielo precioso, de que cuando vos querrás confiarme algo a mí, confiámelo, no ante cámaras, ¿veiste, mi cielo? Y solamente decime, yo te sé escuchar mi corazón precioso, porque uno, uno necesita a veces desahogar su corazón, desahogar sus penas. Entonces, vos no tengas pena, no te sientas sola, mi niña linda, ¿oíste? Estás aquí, tenés cerca a doña Cande, primerito, primerito está Dios. ¿Sí, mi amor? Entonces, mi teoría ya se va a estar mejor ya. Pues, fíjate, mamita bella, de que hoy lo llevaron a sacarle un ultrasonido. Y ayer también le hicieron unos análisis. Entonces, mañana, primeramente Dios, vamos a ir donde el doctor para ver qué resultados nos da él, ¿verdad?, de que qué está viendo él en los exámenes, ¿veiste, mamita? Y primeramente Dios, pidámosle mucho a Dios, Diosito escucha a los niños, los escucha perfectamente, ¿verdad? Entonces, así como ustedes lo quieren mucho, pídanle mucho a Diosito lindo. Bueno, se lo voy a agradecer mucho. ¡Gracias!